ah acabo de grabar el de inglés amigos así que es tiempo de grabar el de español este bienvenidos a todos a marques films y el día de hoy va a ser un vídeo muy diferente algo nuevo y especial para este canal este este es un nuevo contenido que voy a estar haciendo este voy a dar mi opinión acerca de algunas cosas voy a estar hablando acerca de acerca de películas o acerca de figuras de acción o algunos consejos voy a hablar de youtube y aquí cosas así verdad aparte de lo que ya hago este como los las revisiones y por supuesto los los stop motions que a muchos les gustan este porque a mí también me gustan los disfruto demasiado yo soy un fan de mis propios stop motions que cuando lo miro hasta se me olvida que yo lo hice y digo wow qué padre me gustó la historia y todo me encanta y gracias que ustedes este les guste también así que amigos este les quiero recordar primero de que este presione la campanita que está al lado de subscribe de suscríbete para que ustedes tengan las notificaciones de cada vez cuando este canal suba un vídeo y así no se pierdan de nada de lo que subo porque a veces pienso que en todo se pierde la diversión y no todos logran a ver lo que lo que subo en este canal este amigo les invito a todos que vayan a a ver el tráiler que hice de infiniti war con stop motions porque va a ser el último que voy a hacer ya no voy a ver más tráiler más clips tv spots todos los comerciales ya no voy a ver para evitarme spoilers no quiero que me arruinen la película estos estas promociones y mercadotecnia de infiniti war no los voy a permitir voy a disfrutar la movie cuando vaya al cine a verla así que amigos les invito a que compartan ese vídeo que lo miren de verdad este me gustó mucho este le puse demasiado esfuerzo lo hice por ustedes ustedes me han estado pidiendo que lo hiciera y lo hice no lo iba a hacer porque porque dije que no ya no iba a ser pero como el otro que hice fue pura diversión de puro chiste a muchos no les gustó que bromeara pues ok bueno les dice uno mejor verdad yo sé que ustedes han visto otros verdad pero ustedes quieren ver con con el poder y la magia de marques films así que gracias amigos por dar por apoyarme en este en ese vídeo así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las películas de la mcu del universo de las películas marvel de que cómo puedes tú ir bien preparado antes de ver las la película de infiniti war y así que quiero que ustedes sepan que este esta es el orden que yo verdad que yo inventé o sea mejor tú tienes otros ideas de cómo ver las películas pero este quiero que escuches tú a mi opinión acerca cómo deberías de ver tú en cuál es el orden que y uno que puedan traer sentido algunas cosas no me voy a basar en el día en el año que que salieron las películas a la venta al cine sino y tampoco no me voy a basar mucho no me voy a basar mucho tampoco en la cronología de la que está dentro del universo porque algunas como que no concuerdan verdad no 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 hacen mucho sentido así que quiero que escuches esto amigos si tú tienes tu propia opinión acerca que en qué orden debería uno de ver las películas este puedes comentarlos en los comentarios y compartirlo con los demás y así una comunidad grande hablando acerca de estas cosas bueno amigos así que empecemos y con la primera película será capitán américa el primer vengador de first avenger pues el título te dice el primer vengador así que vas a ver lo primero no porque es el primero y cuando la película empieza es cuando encuentran a capitán américa en el hielo y es cuando este ese ese es como en tiempo moderno en tiempo actual entonces es cuando la película empieza es en lo en 1902 y qué te importa es en 1900 no me acuerdo bien ahorita voy a buscar cuando esté editando el vídeo entonces es cuando empieza a relatarte la historia de el primer vengador del de del primer superhéroe que de que todo lo que sucede este y en esta película tenemos nuestra primera nuestro primer vistazo a la primera en fin y listón que es el tesseract este que es la piedra azul la gema azul pero no no se habla mucho bueno no hay mucho referente a tanos o o a infinity war sino de que pues creo que alguno no sabe creo que no dicen en la película que es la space stone que es la que es una de las infinity stones solamente es un cosmic un cubo cósmico y y ya es todo al final de esta película sabemos que capitán américa cuando choca en el hielo está en coma por muchos años entonces despierta y se encuentra que está en un mundo totalmente diferente está en el tiempo presente y y es cuando nick fury llega y ahí se da cuenta va nick fury o sea todo todo está encargado los agents of shields los agentes de shield y es cuando nick fury verdad reconoce al primer vengador el primer superhéroe entonces es ahí donde iniciamos nuestra partida con capitán américa para el siguiente movie y que fue la primera movie película será iron man y esta película fue la primera que salió en el 2000 en el 2008 y esta película a pesar que es la primera va a ser la segunda en este orden así que es una película de del origen de como tony stark se hace el iron man y todo eso al final de la película este dice yo soy iron man entonces en en las escenas créditas los pos créditas aparece nick fury que le dice de que eres parte ya de un universo más grande quiero hablar contigo acerca de los vengadores y es ahí cuando te das cuenta que algo está pasando algo va a pasar los la iniciativa vengadores y esto te quedas como con ganas la siguiente movie va a ser el increíble hulk ahora esta película no es mi favorita está muy padre las escenas de acción están increíbles están padres este pero no es mi favorita está padre y en esta película no habla mucho de ninguna infinity stone gema del infinito o algo así de los avengers nada más al último hay un cambio donde sale tony stark hasta diciéndolo o sea y tony stark ya es iron man y es cuando le dice al general ross acerca de poner un equipo y le pregunta al general pero que aquí de quién hablas y luego a román es como que no te hagas durante la película tenemos algunos este referente referencias a los agentes de shield y alguna tecnología de star que vea que son los tanques que usaban los soldados esto es para que tú ya sepas que hulk es parte del universo de de capitán américa de iron man está chido eso la siguiente es iron man 2 y aquí iron man es otra película acerca de tony stark batallando con sus problemas en la vida de sus problemas de cómo ser un superhéroe y un millonario él se está muriendo verdad y él tiene que encontrar una nueva fuente de energía algo que no lo mate eso es lo que más se reserde trata esta película en esta película tenemos nuestro primer vistazo a black widow viuda negra este y es ahí donde tú sabes de que pues está extendiendo el universo al final los créditos post créditos este sale agente colson agente calzón que tiene que ir a nuevo méxico entonces es ahí donde encuentra el martillo de thor y tú sabes que thor es el siguiente no tú sabes que thor en la historia de thor sigue la historia de todo tenemos que introducir a thor entonces después esta película va a seguir el pastor el tortillero por esta película tampoco no les gustó a muchos por muchas razones a mí sí me gustó estuvo un poco aburridita verdad esta película no sé no es mucho de origen sino de que que es thor y que cómo funciona el martillo mioner y todo y de lo que porque lo que iba a ser el enemigo de la siguiente película avengers al final de esta película podemos ver que lo que está vencido los vencen entonces éste en los post créditos nick fury ya está trabajando en una en un lugar secreto y lo que él tiene es el tesera es el cubo verdad que que cayó en el mar en durante la película de capitán américa lo encontraron en el mar entonces a los agentes de shiel lo encontraron obviamente ellos fueron y ellos lo han tenido durante años y hasta apenas ahorita ya que tienen la tecnología suficiente para poder descubrir qué se trata esto es cuando empiezan a trabajar y pues ellos no tienen ni idea que tienen una gema del infinito ahí o sea ellos para ellos solamente es un cubo un cubo cósmico que tiene poderes y hasta se descubran jugaron con fuego sin saber que se iban a quemar entonces lo que atrás sale quién sabe cómo por qué y dice o si es valdrá la pena echarle un vistazo algo así dice y es ahí que tú sabes que lo que iba a regresar y en donde más regresa en avengers lo que es el primer villano para los vengadores ahora esta película fue la película que que impresionó a muchos este en el 2012 yo la mire y yo la quería ver dos veces en el cine me encantó esta película es la es una de mis favoritas es una película de superhéroe la mejor que hayas visto me encanta esa película tiene mucha acción tienen las historias va bien el director hizo un buen trabajo en esta película este al final este es este vencen a Loki Thor se lleva a Loki para Asgard y los demás vengadores se dispersan cada quien se ganaron sus sus vacaciones como quien decir la escena post créditos es es acerca en estar en el espacio y uno de los de los malos los monstruos no sé cómo se llama está hablando cerca de que la planeta tierra tienen estas personas los avengers y pues entonces el que está sentado es Thanos y ahí tenemos nuestro primer vistazo a Thanos entonces uno ya sabe oye aquí va a pasar lo de Infinity Gauntlet o sea la historia de los cómics de el guante y del infinito los movies lo van a hacer y pues uno se queda pensando así esas cosas la siguiente película va a ser la de Thor de Dark World el mundo oscuro y por qué siguiente yo sé que salió más después verdad pero el siguiente porque al al comienzo de la película te explican un poco quién es Malekith o sea el villano de la película pero entonces cuando ya terminan de hacer eso después de los del del título es Loki que está encadenado entonces tomó entonces los eventos de Avengers acaban de pasar o sea Thor se fue Loki va llegando a Asgard encadenado entonces entonces pasó justo justo a tiempo cuando acabó la de Vengadores 1 en esta película tenemos nuestro vistazo a la siguiente gema del infinito que es la piedra roja es el Iter este es la reality stone la piedra de la realidad creo que se llama en español y este y se trata de eso verdad y al final en los créditos este podemos ver que los asgardianos los guerreros llevan a esa infinito stone al colecta al donde está el coleccionista y ahí tú puedes ver que alrededor se ven cosas como de no sé de los de guardians of the galaxy los guardianes de la galaxia o sea ya se va formando la plataforma la escena la atmósfera de todas esas cosas ya tenemos nuestro vistazo al coleccionista y es cuando dice que después de esta película sigue la de guardians of the galaxy otra película que impresionó a muchos y que pues uno no sabía pues quién rayos son estos mensos podemos ver al coleccionista y todo lo que pasó al final de de Thor entonces aquí en esta película también vemos en la tercera infinity stone la gema del infinito que es la gema del poder de power stone que es la morada entonces tenemos más escenas más avances de lo que está por venir como tanos la escena con tanos de que él quiere las él es el que está detrás de conseguir las las piedras del infinito y pues cuando en esa escena de tanos estuvo increíble me encantó mucho estaba bastante bien pero al final de la película podemos ver de que la piedra del poder está en ahí en nova en ex andar en ese en ese planeta los tienen ahí y entonces pues ya sabes tú dónde está la la otra infinito entonces la película que sigue está un poco difícil de averiguar es la parte 2 de guardians of the galaxy a pesar de que esta película acaba de salir toma lugar después de la 1 porque el director confirmó de que de que han pasado unos meses después de de la primera y pues entonces no pasó mucho tiempo te quedan en el mismo año 2014 entonces cuando cuando pasan los eventos de esta película esta película no trae ningún infinito stone ni nada relacionado con tanos o avengers infinito war o algo así nada solamente el último donde está a crud que está creciendo que ya es un adolescente creo que eso es un poco de relacionado con los vengadores infinito war no pero es la que sigue después de la 1 ya después de esa sigla de iron man 3 navegamos hasta planeta tierra ya después del espacio vamos a planeta tierra a ver dónde se quedaron nuestros superhéroes favoritos y iron man es donde aún sigue batallando con su vida se cree mucho iron man no y en esta película no hablan acerca de ninguna en gema del infinito o avengers infinity war o tanos o nada solamente si dice de lo que pasó en avengers 1 verdad que es por eso que tiene problemas de ansiedad y todo lo que le pasa pero es una película donde aprendes más de tony aprendes más de lo que hay lo que lo difícil es ser vivir en un mundo donde todo puede pasar la siguiente es capitán américa el soldado del invierno olvide mencionar que la otra iron man no tiene en los post créditos no tiene nada relacionado con otras películas solamente tiene un pequeño referencia a bruce banner bueno está ahí según escuchando a tony star relacionar relatar la historia pero pues ya es todo este bueno ahora si la siguiente es capitán américa soldado del invierno ahora esta película me encantó esta película es una de mis favoritas estas no tuvo muchas referencias en algunas gemas del infinito o otras películas pero aquí es donde conocemos a falcón y a a bucky que regresa verdad como malo hay una pequeña escena donde te enseña el nuevo edificio de los vengadores pero pasa rápido o sea casi no se mira bien y una foto pequeña de tony star también hay que que se mira y ya es todo porque al final en los post créditos podemos ver a baron stroker que está trabajando en algo secreto y dice que la era de los milagros o sea la era ya sabes que lo que sigue ahí y es donde podemos ver a los a los gemelos a los twins a los cuates a quicksilver y scarlet witch son los nuevos personajes que van a ser introducidos en la siguiente película entonces ya sabes que película sigue después de ahí que es la de Avengers Age of Ultron el otro post crédito es de Bucky sabiendo quién es él pero eso es para Civil War pero no tiene mucho que ver mucho mucho que ver digo la siguiente es Avengers Age of Ultron la era de Ultron y la película empieza con los vengadores juntos este llegando a la base de Banus Strucker y ahí es donde podemos ver a los a Scarlet Witch y a Quicksilver en acción por primera vez esta película aquí podemos ver la otra gema del infinito que es la Mind Stone la gema de la mente porque está en la mente digo en la frente de Vision que Ultron se lo pone pero es todo lo que tenemos referente a Infinity Wars o Infinity Stones que Thor también en esta película Thor tiene algunas visiones de lo que se está lo que está pasando de que por qué todas estas Infinity Stones están saliendo de repente o sea quién las quiere quién está detrás de esto entonces es cuando Thor dice tengo que buscar al último es cuando dice tengo que buscar quién está detrás de esto porque han salido cuatro Infinity Stones o sea últimamente o sea qué está pasando o sea qué está pasando es cuando Thor según se va y va a buscar qué onda al final en el post crédito es Thanos agarrando el guante que es cuando dice está bien yo lo voy a hacer y bueno ahí tenemos otro avance a lo que está por venir Thanos o sea ya lo siguiente de Avengers tienen que ser los Avengers los Vengadores contra Thanos la siguiente es Ant-Man y esta película es también otra de origen de que como Scott Lang tiene sus poderes tiene lo que es Ant-Man el hombre hormiga y por qué después de Era de Ultron porque cuando está hablando con Hank Pym dice quizás los Vengadores están ocupados dejando caer ciudades del cielo Era de Ultron ahí en Sokovia y una que otra referencia también de que los Avengers de Sokovia los eventos de Sokovia y todo eso entonces eso te dice que esto es después de Era de Ultron Ahora el post crédito es una escena corta de Civil War donde está Capitán América, Bucky, Falcón que están hablando de algo que para el momento tú sabes de qué están hablando o sea es algo de Civil War ya sé pero qué y es cuando Falcón dice yo conozco a alguien y es cuando dice Ant-Man regresará o sea tú sabes que la que sigue es Civil War esta película es la número uno que favorita que yo tengo no tenemos nada referente a Infinity War no hay Infinity Stones no hay Thanos no hay nada simplemente nos introducen a Spider-Man por primera vez entonces a la MCU y a Black Panther que son los nuevos sale Ant-Man otra vez o sea ahí ya es Ant-Man Spider-Man en los post créditos o en el primero es de Black Panther de que Bucky está en Wakanda este lo van a le van a quitar toda la basura de Hydra que tiene en la cabeza este y pues Black Panther lo tiene ahí entonces el otro post crédito es de El Hombre Araña este o sea no sé enseñando algo que dice El Hombre Araña regresará entonces que son las películas que siguen después de esta es la de Spider-Man y por qué la de Spider-Man porque la de Spider-Man cuando empieza bueno empieza enseñándote quién es Vulture quién es el Witter no pero cuando ya empieza en tiempo actual está Peter tomando vídeo de los eventos de Civil War verdad este te dicen todo desde que va en el avión en la limusina y luego está padre entonces graba esas escenas y cuando Tony Stark ya va y lo deja a su casa pues ya ya terminó Civil War los eventos o ya tomaría que el día siguiente que terminó de Civil War entonces es por eso que sigue esta película en esta película no habla nada de los Infinity Stones si tiene muchas referencias a otras películas pero es nada más para que tú sepas que Spider-Man es parte de la MCU ok ya lo entendimos ahora la siguiente película no la tengo todavía porque aún no sale es la de Black Panther Pantera Negra y esta película porque sigue porque en el principio de la película también este en la noticia se está diciendo los eventos que pasó en Civil War o sea cuando murió T'Chaka que murió en el accidente entonces que pasa dice que pasó una semana entonces pasó casi enseguida de los eventos de Civil War eso es por eso que Spider-Man y Black Panther están casi al mismo tiempo pasando este no puedes ver las dos películas a la misma vez no como si fuera una pantalla así de dos no así como cuando juegas PlayStation de dos controles está así la split screen y Black Panther no enseña nada de ninguna gema del infinito que todos pensamos que sí pero no nada de Infinity Wars tampoco no sale Bucky no sale Capitán América Bucky sale nomás al último en el post crédito pero tampoco no enseña nada de Infinity War o nada solamente Bucky está dormido y despierta se parece a Cristo y sin brazo y por qué está ahí o qué está haciendo ahí ya no es el Winter Soldier ahora es el lobo blanco White Wolf entonces es cuando Shuri le dice vamos tienes que aprender mucho y después de Black Panther la película que sigue es Doctor Strange y a pesar de que Doctor Strange salió mucho antes que todas las otras películas Doctor Strange te voy a explicar por qué es la que sigue en esta película tenemos otro vistazo a otra gema del infinito que es la Time Stone la gema del tiempo y es el único avance que tenemos para Infinity War tenemos a Dormamo y bastantes cosas está muy padre la película me gustó al final en los post créditos es cuando sale Thor que dice que le ayude a buscar a su papá a su padre entonces es cuando este Doctor Strange le dice está bien yo te ayudo y ahí acaba o sea eso es referente a las otras películas es por eso que esa es antes de Thor Ragnarok porque con Thor Ragnarok empieza en unos minutos que a los 5 minutos o no sé 10 minutos ya sigue la escena esa de Doctor Strange con Thor entonces te quedas como oh entonces es cierto Doctor Strange es mucho antes es antes que esta ahora esta es la última película porque en los post créditos sale la nave de Thanos porque Loki tiene el Tesseracto y como Loki le habían prometido a Thanos el Tesseracto y todas esas cosas y entonces Thanos dice ahora si vine para lo que prometiste entonces dame la Tesseracto así como en el Trailer entonces es por eso que esta es antes de Infinity War esta película estuvo bastante bien me gustó, estuvo divertida pero al final es cuando pasa eso de Thanos y los directores de Avengers Infinity War dijeron que Infinity War va a empezar justo donde se quedó en Thor entonces después de esta sigue Infinity War o sea que es lo que Thanos va a hacer cuando llegó ahí a la nave donde estaban todos los Asgardianos y Thor o sea que va a pasar estoy muy emocionado por ver esa película amigos ya en abril 27 aquí en los Estados Unidos a lo mejor en México va a ser un día antes no lo sé pero ya va a salir la película no puedo esperar más estoy ansioso este es el año de Avengers de los Vengadores es una nueva generación de fanáticos Thanos va a ser increíble un villano de lo mejor gracias por ver este video amigos yo sé que está un poco largo y ya me cansé la garganta pero gracias por seguir apoyando este canal gracias por ver este nuevo contenido y todas estas cosas que que pasa en este canal gracias por ser fan y gracias por ser un fan de verdad no y de no ser un hater o un troll que nomás se la pasó ofendiendo a todos los demás gracias amigos por apoyar en verdad este canal y este ya estoy trabajando en los siguientes stop motions que es las historias que van a a llevar a cabo hasta Infinity Wars mis series de Infinity Wars que trato de que sean diferentes únicas para que no sea lo mismo o sea para que sea diferente la historia y a los demás que van a hacer también stop motions de Infinity War porque yo sé que ustedes ven stop motions en inglés aunque no les entiendan nada pero están padres yo sé que ustedes que los ven pero yo quiero hacer algo diferente para que no estén viendo lo mismo lo mismo acá lo mismo aquí lo mismo allá sino para traerles algo diferente a la mesa y ustedes puedan disfrutarlo y puedan ver de como marques gracias amigos por ver este video nos vemos pronto en otro video gracias una vez más por 45 mil suscriptores nos vemos a la próxima gracias